Buenas tardes a todos y muchas gracias por vuestra presencia en este acto de entrega de los recuperados premios de comercio tradicional de la comunidad de Castilla y León. Y lo primero que tengo que hacer es felicitar a los premiados por su buen trabajo y porque sois un ejemplo de profesionalidad para nuestros comercios. Estos galardones se crearon en el año 2001 con el fin de reconocer y premiar la gestión llevada a cabo por las pequeñas y medianas empresas del sector del comercio. ¿Para qué? Pues para premiar la competitividad, las buenas prácticas comerciales, la capacidad de adaptación y aprovechamiento de las nuevas tecnologías. Nos dejamos de celebrar por circunstancias, bueno, viene una crisis yo creo que nos afectó a todos, también a las administraciones públicas. Pero los hemos querido recuperar, recuperar ahora. Y bueno, y ahora, pues unos años después, la administración autonómica y los representantes del sector mantenemos este tipo de reconocimientos, que yo creo que son muy importantes para el sector del comercio, para poner en valor precisamente la relevancia del comercio de proximidad. Y siempre que tengo la ocasión de dirigirme a vosotros, a los comerciantes, siempre me gusta hablar de la importancia que tiene este sector para una comunidad como Castilla y León. Y siempre doy algún dato, no sé si por mi deformación, que también soy consejera de la Hacienda, pero siempre me gusta dar algún dato. En este caso, yo quiero decir que es tan importante el sector del comercio que hay más de 24.000 empresas en este sector, 24.136 empresas, que ejercen su actividad en 30.215 locales, según los datos de la encuesta de población activa que corresponden al tercer trimestre del año 2018, ocupa o da trabajo a 91.500 personas, cifra que supone, no llega al 10%, pero está muy próximo, el 9% de lo que es el total de ocupados de la comunidad. Y además es un sector muy importante también por el volumen de negocios que genera. Estamos hablando de una cifra de negocios próxima a los 11.000 millones de euros. Estos datos no son muchos, pero creo que son suficientemente significativos para considerar que el comercio es un sector clave en la economía regional. Pero estos datos no nos tienen que ocultar los retos y las dificultades a los que se enfrenta en estos momentos el sector del comercio. Y más en particular, el sector del comercio tradicional, el comercio tradicional. Esta actividad se está viendo involucrada ahora mismo en un proceso de transformación profundo, caracterizado por los importantes cambios que está habiendo tanto en el comportamiento del consumidor como marcado por una grave crisis económica que empezamos a recuperarnos de la misma allá por el año 2014, pero que se llevó muchas cosas por delante y también muchos comercios. Porque una crisis significa que hay pérdida de consumo y si hay pérdida de consumo no hay ventas. Y eso hizo que el comercio sufriera de manera grave la crisis económica. De mismo modo, la Junta de Castilla y León, en esta presente legislatura, estamos queriendo acometer, y las hemos acometido ya también, actuaciones necesarias para que desde el año 2014, que empieza a crecer la economía, este crecimiento de la actividad económica se traduzca en una recuperación de sus ventas y también del empleo del sector. Y también hemos trabajado para que el comercio de proximidad se adapte a los nuevos hábitos y a las tendencias de consumo, porque, como decía, están cambiando. Para la consecución de estos objetivos, en junio de 2016 se aprobó una estrategia para el comercio de Castilla y León, que se está desarrollando en estos momentos, yo creo que a un ritmo adecuado, con actuaciones de todo tipo, tanto en materia de ordenación del comercio, como en apoyo al tejido empresarial, como de dinamización comercial. Tengo que destacar en el día de hoy las principales actuaciones, me van a permitir que se las señale en este momento, y entre ellas las primeras son medidas impulsadas de apoyo financiero al comercio, al comerciante, en definitiva, porque era muy demandado, sobre todo por los comerciantes, pero también por otro tipo de pymes o de empresas de otros sectores. Pero sobre todo se han demandado para modernizar el sector del comercio. Y de un lado se han dado subvenciones a fondo perdido, para esa modernización, para la mejora de la gestión, incluso para la promoción del sector, con una inversión inducida de casi 10 millones y unos apoyos de unos 5 millones y medio. Pero quizás lo que también se demandaba más por parte del comercio era la financiación, las subvenciones también, pero sobre todo la financiación, porque se había detectado en el sector que muchas veces lo que había es problemas en el circulante o problemas para mejorar la tienda o, en definitiva, para hacer una inversión. Por eso pusimos en marcha la lanzadera financiera en enero del año 2016 y se han financiado más de 2.000 proyectos para este sector, para el sector comercio, con un importe de casi 200 millones de euros, que han supuesto una inversión en el sector comercio de 233 millones de euros. Y esta plataforma, además de dar dinero, pues también asesora. Asesora a las personas que necesiten precisamente ver cómo mejor se pueden financiar. También se han dado paquetes formativos, sobre todo online. ¿Por qué online? Pues por los problemas muchas veces de horarios. Un online está abierto 7 días a la semana y las 24 horas del día. Y se puede ir de esta manera, sobre todo, a una formación básica en materias de gestión, pero también formación de cara a la digitalización. Y lo que yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos, porque esta estrategia se basaba mucho en la colaboración entre administraciones. Y lo que se ha hecho en este periodo es reforzar precisamente la colaboración entre administraciones públicas, sobre todo la autonómica y las locales, los ayuntamientos o las diputaciones. Y una buena muestra es que se crea en enero del 2017 la Red de Agentes de Comercio Interior, como un instrumento, primero, de conocimiento profundo del sector, de las personas que forman parte del sector comercio, pero también de colaboración para impulsar precisamente la innovación o la promoción del comercio local. Y, desde luego, si no trabajamos desde la autonomía con lo que son los ayuntamientos, que son las entidades más cercanas, a través de esta red de agentes y con las diputaciones, pues, evidentemente, es muchísimo más difícil tener esa ayuda al comercio. Además, en diciembre se pone en marcha el portal del comerciante, en diciembre de 2017, que lo que ofrece, pues, lo conocerán casi todos los que están aquí, si no tienen la posibilidad de acceder por Internet, pero ahí ofrece información, ofrece utilidades y recursos para el emprendedor en el comercio, también para el comerciante y para las entidades que representan a los intereses del comercio. Y todas estas actuaciones las hemos dirigido a un objetivo casi único, que es aumentar la competitividad de nuestro comercio tradicional en ese entorno que, como digo, cada día está cambiando. Mejora que tiene que pasar necesariamente, y en estos momentos, por la digitalización de los negocios. La digitalización ofrece muchísimas herramientas al comerciante que van a permitir mejorar resultados y, sobre todo, puede facilitar el crecimiento de los negocios. Pero la digitalización no es un bien absoluto. O sea, hay que medirla, hay que dimensionarla y que hay que adaptarla a las necesidades que tenga cada negocio. A día de hoy contamos con cierta perspectiva que nos permite constatar que la transformación social que se está experimentando con el uso generalizado de las nuevas tecnologías no se circunscribe a un avance puntual, a un avance concreto, o a la implementación de unas herramientas. Es que afecta a todo lo que es nuestra sociedad, no solamente a la economía, afecta incluso a lo que es otro tipo de cuestiones sociales, sanitarias, a todo. Los usos, las competencias, las relaciones personales, y lo saben, porque todo el mundo usamos el WhatsApp, todo el mundo usa todo, está cambiando. Está cambiando, además, cada poco tiempo, ya las aplicaciones de hace un año no son las mismas. Yo digo el WhatsApp y se está quedando ya hasta viejo, porque ya hay otras tecnologías, pues el Instagram, el LinkedIn, es un cambio tan grande en todo lo que ha sido, gracias a la digitalización, en todo lo que han sido las relaciones entre las personas o de las personas con las empresas, las personas con las máquinas. En definitiva, este profundo cambio afecta también a las maneras de interrelacionarnos en el comercio, a la manera de comprar y a la manera de vender. Y ser comerciante hoy en día exige mucho arrojo, exige tener un proyecto, exige mucho trabajo y también manejar diversas habilidades, tener conocimientos para gestionar los stocks, la gestión logística, contabilidad, recursos humanos, marketing, técnicas de venta, comunicación, manejar los canales de la venta, a ser posible cuantos más mejor, en definitiva. Habilidades que se materializan en lo que conocemos como experiencia de compra. Una relación que también es compleja, ya que no solamente queremos comprar un producto o que se nos preste un servicio, sino que queremos, a veces, que se nos dé un valor añadido que justifica que el consumidor compre en el comercio de proximidad. Pero, ¿todos son retos y todos son noticias no muy buenas? No, yo creo que hay noticias buenas. Hay un estudio de Price Waterhouse Coopers que se titula «Diez inversiones del minorista para un futuro incierto». Bien, pues ahí concluye que la tienda física, que el comercio tradicional, no está en peligro de desaparición y, al mismo tiempo, que la experiencia digital es de suma importancia para el consumidor. Consideramos, pues, que la PyME comercial necesita contemplar las dos estrategias, la presencial y la digital, para obtener los mejores resultados. Este mismo estudio muestra que en el año 2013, el 42% de los consumidores a nivel global acudían a las tiendas físicas al menos una vez por semana, a realizar una compra o sus compras. En 2017, es decir, cuatro años después y mucho más digitalizados, este porcentaje prácticamente está invariable. En vez del 42%, es el 41%. Y dice este estudio que el espacio físico sigue siendo el canal de compra preferido por el consumidor. Y es que el comercio tradicional ofrece un valor añadido que no te ofrece el comercio digital. La posibilidad de ver, de tocar, de comparar, de probar los productos. Y, además, ofrece algo muy importante, confianza y seguridad, asesoramiento especializado. Todo esto son fortalezas que se tienen que potenciar, que se hay que ponerlas en valor y que también pueden mejorar de la mano de la innovación. ¿Qué se persigue, en definitiva? Traer, atraer más clientes por una diferenciación que tiene la tienda de proximidad respecto a otras formas de venta que existen. En definitiva, lo que se trata es que ese comercio, el comercio tradicional preste servicios de calidad o venda productos de calidad. Pero también debe ser combinado con el canal este presencial, con el electrónico, con la venta multicanal, que pueda también satisfacer a los consumidores que les gusta más comprar online. Bueno, en este contexto, que es complicado, complejo, pero bueno, que yo creo que tenemos que tener mucho ánimo para que esto mejore, pues se han convocado los premios. Los premios de comercio para fomentar y reconocer la labor de los profesionales del sector en este ámbito, en el ámbito de la mejora de la competitividad, de las buenas prácticas comerciales y de la modernización de sus negocios. Y en este momento, debo transmitir primero el agradecimiento a los jurados, los provinciales y el autonómico, por su trabajo en la valoración de las candidaturas. Una labor que seguro que no ha sido sencilla, dadas los candidatos que se han presentado a estos premios, y que habrán tenido en cuenta todos los criterios, como el valor añadido de los productos ofertados, la creatividad, la innovación, la pervivencia del comercio a lo largo del tiempo, la capacidad de adaptación o la implantación de nuevas tecnologías. Así, con estos criterios, se han seleccionado nueve establecimientos, que son ejemplo de buenas prácticas y merecedores de los premios provinciales. Por supuesto, agradeciendo al resto de los participantes que no han sido seleccionados su participación, porque seguramente lo hubieran merecido también, pero siempre hay que escoger a uno entre varios. Y hemos visto en estos vídeos una breve reseña de Embutidos Ignacio Caro, en Sanchidreán, Ávila, La Lechería, en Miranda de Ebros, Burgos, Audioóptica Europa, en León, Muebles Docar, en Palencia, Raquel Salay, en Salamanca, Supermercados La Salve, en Segovia, Confitería Almarza, en Almazán, Soria, Quilarni, en Valladolid, y Ballesteros Han and Wine, en Toro, Zamora. A todos ellos, a todos vosotros, reiteraros mi más sincera enhorabuena y especialmente al ganador a nivel de la comunidad autónoma, a Supermercados La Salve, por su supermercado que tiene en Coca, Segovia. Y yo le quiero además agradecer especialmente a Supermercados La Salve, porque hace no mucho tiempo, aproximadamente a lo mejor un mes, tuve la ocasión de firmar, entre otros, con Supermercados La Salve, un proyecto muy bonito de abastecimiento en el mundo rural para esos municipios, como lo ha dicho, donde es difícil que las personas que viven allí puedan conseguir abastecerse de todo lo que se necesita para la vida cotidiana. Y yo, por lo tanto, además de darle la enhorabuena, quiero agradecerle su apuesta clara por el mundo rural y su apuesta clara por el abastecimiento de todas aquellas personas que para vivir cada día necesitan salir a comprar el pan, he visto que también con mucha producción, muy variada, o sea que mi más sincera enhorabuena y mi reconocimiento. Y ya concluyo, porque llevo un rato, a lo mejor me he pasado de largo, la Junta de Castilla y León os va a seguir acompañando en este proceso de modernización y en esa tarea que es imprescindible, que continuéis haciéndolo, que agradecer, que no lo he dicho, a las asociaciones, a CECALE, a CONFERCO, CONFERCO porque la especifica, a las cámaras de comercio, esa interlocución con la Junta de Castilla y León y que siempre es esencial para poder mejorar lo que es, y a las asociaciones, que veo por aquí también, aunque es CONFERCO, pero para poder seguir trabajando por el comercio, seguir mejorando nuestro comercio, el comercio de todos, el comercio tradicional. Y yo creo que si entre todos los que estamos hoy implicados en esto, trabajamos codo con codo y de manera conjunta, conseguiremos un comercio tradicional de nueva generación y que dentro de unos años nuestros hijos, nuestros nietos, puedan seguir paseando por las calles de nuestros pueblos y de nuestras ciudades y puedan seguir viendo el comercio de toda la vida. Muchísimas gracias. Aplausos Aplausos Gracias por ver el video